Un aspecto que llama la atención en el Evangelio del día de hoy, tomado del capítulo décimo de San Mateo, es que el mismo Cristo que envía a sus misioneros en este momento de su formación, les pone también unos ciertos límites. Es interesante comparar este capítulo décimo de San Mateo con el capítulo número veintiocho del mismo Evangelio, porque también al final del Evangelio, en el capítulo veintiocho, hay otro envío misionero, con la diferencia de que Cristo en ese capítulo veintiocho envía a sus discípulos a todas las naciones y les pide, nada menos que esto, que hagan discípulos de Cristo en todas las naciones y que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto llama la atención porque en el capítulo décimo, el que estamos comentando propio del Evangelio de hoy, lo que aparece es una restricción, no vayan a tierra de paganos, no entren en las ciudades de Samaría. Se parecen entonces los dos pasajes que menciono, en que en ambos casos es Cristo quien está enviando misioneros, pero hay una diferencia y es que en el pasaje de hoy les pone una restricción que no solamente es geográfica, sino también podríamos decir cultural y en otro sentido pedagógica y luego pues también hay diferencia en el hecho de que les dice que no entren en tierra de samaritanos. Me llama la atención esa restricción que les pone Cristo, me llama la atención porque no es que le faltara amor a Cristo hacia las otras naciones, no es que a Cristo le faltara misericordia para acercarse a esas otras naciones, es más bien que hay un camino, hay un modo, hay un orden para hacer las cosas. Yo vivo en el convento de Santo Domingo en Bogotá, que es la casa de formación que tenemos nosotros los dominicos aquí en Colombia, pertenezco a la provincia de Colombia, de nuestra orden de predicadores, nuestra orden dominicana. Y me llama la atención este pasaje porque lo relaciono con lo que es la formación, por ejemplo, de un sacerdote o de un fraile predicador. Se necesita que se vaya avanzando por etapas. Hay una pedagogía en esto, repito, y Cristo es el pedagogo por excelencia. Un desafío excesivo al comienzo no produce el fruto de salvación, no produce crecimiento, sino más bien desánimo, frustración, retroceso. Si tomamos, por ejemplo, a un novicio, recién entrado a la comunidad y lo mandamos a un foro de ateos, es bastante posible que este hombre se sienta desconsolado, confundido, abrumado. No, hay una pedagogía. Quizás el novicio debe empezar por actividades, sí, de evangelización, pero proporcionadas al momento en el que está viviendo. El éxito, el buen resultado, la evaluación de esas primeras experiencias, luego llevará a experiencias más avanzadas, a desafíos mayores. Entonces, hemos de pedir eso a Dios, hemos de pedir que nosotros avancemos, como se dice, sin prisa, porque hay que quemar las etapas, pero sin pausa, porque hay que moverse, porque hay que crecer. Y así nos quiere Cristo, que no nos quedemos estacionados donde estamos, pero que tampoco nos lancemos a lo que quizás todavía no podemos abordar. Hay un nombre muy bello que tiene esta manera de obrar. La economía es la economía, economía no en el sentido de gastar poco, sino economía en el sentido etimológico. Oikos, en griego es casa, nomos es ley. La economía es la ley de la casa, el manejo de la casa, la dispensación de los bienes propios de la casa. Esa es la economía. Y eso precisamente es lo que hace Cristo aquí. Va dispensando, va presentando de modo providente, pedagógico, un camino para que sus discípulos lleguen a aquello que San Pablo llamará la estatura del varón perfecto.